amigos buenas tardes bienvenidos a mi canal yo Mario López bienvenidos a otro vídeo cómo lo pinto y más y en el más a ustedes van a ver los shorts, ustedes van a ver algunos videitos de dónde comprar x cosa en Cali mostrándoles la ciudad algo de contenido especial sobre la depresión tengan cuidado la serotonina si me necesitan como muchas personas que me han necesitado me han contactado por whatsapp yo no le niego ninguna conversación a nadie desde Ecuador desde Argentina desde preguntas yo intento que cada pregunta la llevo la generalizó digamos no la dejo para una sola persona sino que intento que la charla sea y que le sirva a varias personas pero siempre lo diré si esa sola persona queda contenta con mi respuesta totalmente totalmente quedó perfecto voy para 11 preguntas vamos a contestar la siguiente vuelven y me preguntan sobre un producto muy es muy beneficioso es muy dúctil se llama acronal al 50% el acronal al 50% es una resina estirenada un colbón un pegante es un producto acuoso transparente viene de presentación blancuzca pero consigan lo más original que puedan los utilizamos para impermeabilizar pero el que yo utilizo se llama in the cream ojo 500 de la marca sapoli excelente producto es polifuncional pero esa persona me hicieron varias preguntas referente a ese mismo producto me pregunta la primera persona lo puedo aplicar puro si tú lo puedes aplicar puro ojo pero lo que pasa es que cuando hablamos de la pureza queda muy grueso entonces al quedar tan grueso no penetra al poro ojo no penetra al poro y es lo que necesitamos porque la cronal hace una barrera se vuelve dura es flexible pero si yo tengo una superficie húmeda y lo aplico demasiadamente pura los sólidos es el grosor el grosor digamos de esa partícula porque viene de 10 por ciento viene de 20 por ciento de 30 por ciento de 40 por ciento entonces este acronal al 50 si yo no lo diluyó le va a ser más difícil entrar al poro al microporo del revoque al estuco a donde lo quieras entonces ese es el primer factor para que lo debo diluir el segundo él es muy grueso entonces al ser grueso la brochabilidad brocha habilidad es decir como yo voy a untarlo entonces hay veces siendo tan grueso tan espeso él no me deja brochearlo no me antes la dilución la mínima posible un 10 por ciento yo hablo siempre de un 4 a 1 que eso en volumen quiere decir un 100 por ciento del producto por un 25 por ciento de agua pero si le quieres agregar menos hazlo pero que si lo puedes aplicar puro sí pero yo te estoy dando el por qué no deberías de aplicarlo puro esa fue una de las preguntas que me hicieron otra persona que me pregunta en las mismas porque es sobre el mismo producto y me creí el 500 o lo puedes encontrar en zika lo puedes encontrar en corona lo puedes encontrar el pintuco el pintuco que llama texacril la otra pregunta que él me hace es que si él tiene una pared que él tiene una pared que él está empezando en este negocio de las pinturas y que él está encontrando que la pintura se descalacha y que él encuentra un polvillo un polvillo claro que sí mira te voy a decir ese polvillo es el estuco tradicional hecho con yeso cemento algunos caolines y y eso cemento y agua y algo de acronal entonces esto es ya mandado a recoger porque es muy débil cuando le llega la humedad o el tiempo él se vuelve arenoso polvillo y daña la película entonces él me dice que si él puede coger y tumbar todo y aplicarle a coronar para amarrar eso sí señor para eso es el acronal para amarrar yo cobo el acronal que le estoy diciendo al cincuenta por ciento y le estoy diciendo que que si lo puedes hacerlo diluyes ya cuando tienes la superficie cuando tienes la superficie pues ya pelada cierto aplicas este producto primero y luego estucas o sea repara los huecos si los huecos son muy profundos a mí me toca comprar mezcla cemento y arena muy fina para llenar para estucar para revocar y luego ya estuco y vuelvo y reparo y cuando ya voy a pintar primero le doy una mano a todos los parches para que le quede uniforme la segunda mano hasta la tercera de un vinilo de buena calidad esa es otra pregunta que me la hicieron sobre la coronal que si la coronal me servía para eso la tercera pregunta sobre la coronal que la quiero hacer ahí mismo es que si él viene al cien por ciento de sólidos pues yo toda la respuesta yo no soy formulador pero que lo podrían vender sí pero no lo conozco que es una coronal o que es esto esto es una resina estirenada que mi amigo me ayudará ácido estireno ácido estireno cierto y entonces esto en la producción entra a una digamos a una olla muy grande esto empieza a girar esto empieza a girar esto empieza a girar y se eleva de temperatura a más tiempo en la olla esto lo llamamos una olla digamos esto es muy esto es supremamente costoso de una fábrica esto lo llamo un reactor entonces si yo lo dejo menos tiempo el producto va a producir menos sólidos va a quedar más grueso ojo y si yo lo dejo más tiempo voy a llegar a un veinte a un cincuenta y yo he conocido al sesenta por ciento de sólidos pero te soy sincero no conozco al cien por ciento de sólidos no existe para mí que no existe por comercial por costoso porque no tiene mercado entonces el contexto a ese seguidor no lo conozco al cien un abrazo para todos ahí le contesté tres preguntas a las personas